... Buenas tardes, todos bienvenidos a la inauguración de la exposición que hemos puesto por título, nuestro patrón San Icasio, historia y hermandad. Quiero dar en primer lugar las gracias por la asistencia de la concejal de Cultura, doña Concha Pastor, del alcalde de Leganés, don Jesús Gómez y del vicario general de la diócesis, don José María Bendaño. Y por supuesto de todos los invitados aquí que estáis aquí presentes y os lo agradezco de todo el corazón. He escrito unas palabras para no extenderme mucho. Con esta exposición lo que principalmente queremos mostrar es la importancia que ha tenido San Icasio y la historia de Leganés y unida a ello, lógicamente, la hermandad de San Icasio como impulsora de esta devoción a este querido santo. Nuestra ciudad se caracteriza por sus tradiciones, por su devoción popular y por sus hermandades y cofradías. En las fotos que vemos en la sala comprobamos fotografías del año 1930 a 1936 aproximadamente y en la actualidad, para ver el contraste que han tenido. Principalmente destacan las fiestas en honor a San Icasio dedicadas el 11 de octubre con los distintos aspectos, tanto lúdicos, pues podemos comprobar juegos infantiles, reuniones de amigos y también en el carácter religioso que es el que marca nuestras fiestas. Principalmente la Eucaristía Mayor y la procesión. Además, contamos con tres estandartes importantes para la historia de Leganés. El estandarte de Nuestra Señora de Butarque, patrona de la villa. El estandarte de los santos de Polvoranca, San Cosme y San Damián, que representan el origen de Leganés. Y el estandarte de San Icasio, que ha lucido por nuestras calles hasta el año 2000, en el que se compró el actual estandarte. En la actualidad comprobaréis que salen otros estandartes en las procesiones. Eso yo creo que representa varias cosas. En primer lugar, que las hermandades hoy todavía seguimos trabajando por anunciar el Evangelio a nuestros ciudadanos. Y en segundo lugar, demuestra el trabajo de nuestros mayores, el trabajo y la devoción de nuestros antepasados. Trabajo puesto que, como sabemos, Leganés tiene sus orígenes hortelanos y costaba bastante preparar las fiestas y era un trabajo añadido. Y además, en cuanto a devoción, puesto que no cobraban nada, era totalmente gratuito. Tenían que hacerlo por amor a la Virgen, por amor al Santo. Y precisamente antes de que tome la palabra el alcalde, la concejala de Cultura, en este caso, me gustaría dar las gracias a la Delegación de Cultura, al Archivo Municipal Eugenio Villarreal, a don Rafa Martín, también el encargado de las salas de exposiciones, a la Asociación de Nuestra Señora de Butarque, a la Parroquia del Salvador y a todos los que habéis hecho presente, estáis aquí hoy presentes y habéis hecho gracias a vosotros, se hace también esta exposición. Y simplemente me gusta dedicar la exposición, siempre las cosas que organizamos, me gusta dedicárselas a alguien. Entonces hoy se lo dedico a aquellas personas que pertenecieron a las hermandades de Leganés y de un modo concreto a la hermandad de San Nicasio por su labor, porque gracias a ellos podemos hoy disfrutar de este patrino. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería daros las gracias a todos por asistir a esta inauguración de la exposición sobre la historia de la hermandad de San Nicasio. Es una exposición que, como muy bien ha dicho Jesús, ha sido posible gracias a la colaboración entre la hermandad, entre las personas que trabajan en el área de Cultura y las personas del archivo municipal. Es un trabajo de recuperación de piezas que forman parte de la historia de Leganés, que forman parte de la historia de San Nicasio. Yo creo que es una exposición que os va a gustar porque se puede ver cómo ha evolucionado la vida de la ciudad en torno a la devoción a un santo que es el patrón de la ciudad y que justamente festejamos estos días. Entonces yo os animo a que disfrutéis de estas fotografías, a que veáis cómo hemos cambiado en este tiempo, cómo ha ido cambiando la ciudad, cómo han ido cambiando las gentes y en definitiva a que os acerquéis a las salas de exposiciones que siempre tienen propuestas interesantes y propuestas para acercarnos un poco al arte y la cultura a todos los ciudadanos. Y nada más que muchísimas gracias por venir, que esta colaboración yo creo que es muy fructífera, que es muy positiva y que la vais a disfrutar mucho. Y yo espero que sigamos trabajando en este sentido y que podamos recuperar muchos más documentos y muchos más fotos y cosas que tenemos en los archivos y poner en valor nuestra historia y lo que es hoy la ciudad. Nada más, muchas gracias. Señor Vicario en general, señor presidente de la hermandad, miembros de la corporación, por aquí veo alguno. En fin, pues como acaban de decir, el presidente de la hermandad y la concejal de cultura. Pues hombre, ¿para qué está en un salón de una sala de exposiciones? Entre otras cosas, no sino para enseñarnos a través de esta exposición que organiza la hermandad de Sanitación. Para exponer cómo ha evolucionado la ciudad en sus formas, pero no tanto en sus costumbres, o quizá no tanto en las creencias, en los valores, que son el denominador común, que hace la historia de un pueblo, que hace la historia de una ciudad y de una nación. Seguimos en el fondo y en la medida en que lo seguimos siendo, hay que decir, seguimos siendo lo mismo en la medida en que seguimos creyendo en lo mismo y en la medida en que seguimos respetando o practicando aquellas tradiciones que una vez nos hicieron grandes en nuestra nación y nos hicieron grandes en el mundo. Quizá esa es una de las principales razones y los principales motivos por los que hay que respetar y por los que hay que estudiar, y en su caso, quien las quiera aceptar, seguir esas tradiciones. Aunque solamente sea por eso, porque es una forma, mirando al pasado, es una forma de mirar también al futuro, y es una forma de saber quiénes somos, quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes somos nosotros y qué queremos que sean nuestros hijos. Bien, pues aquí podemos ver en las fotografías, en esta estandarte que sea casi una religión, porque tiene prácticamente, desde principales, casi 200 años, y que estuvo paseando por las calles de Legandés hasta hace los antepasados y un poquito, hasta hace los otros años. Bien, pues es el mismo estandarte que se han paseado, pues los miembros de la hermandad que han mantenido viva esta tradición, pues por 400 años, puesto que el culto ya San Icasio tiene prácticamente 500 años, parece que San Icasio es el santo de un barrio, no, no, es el patrón de la ciudad de Leganés, es verdad que hay un barrio que se llama San Icasio y que está, bueno, pues especialmente orgulloso de este patrón nuestro, que es el patrón de toda la ciudad. Pero son 500 años de protección de este santo que se acogieron nuestros antepasados, pues en primer lugar, por dar testimonio de su fe, ejemplarmente, fue el evangelizador de la Galia, fue discípulo de San Pablo, pues en las primeras misiones que tuvo por Grecia, si no recuerdo mal, y bien, pues este hombre se vino a Europa a evangelizar toda la Galia, fue el primer obispo de Omar, el señor Francesa de Juan, y bueno, pues murió, el martirio por su fe, por dar testimonio de su fe, por pensar, hoy diríamos, libremente, ¿no?, y por defender ese derecho, ¿no?, a pensar lo que uno quiere, a creer lo que uno quiere, y sobre todo a expresarlo a los demás y decirlo a los demás sin ninguna libertad y sin ningún temor, ¿no? Y yo creo que aparte, ¿no?, de ejemplo de fe, pues también podríamos mirarlo como un ejemplo de ciudadano honesto, un ejemplo de ciudadano que está dispuesto a dar su vida por sus creencias y por las creencias de sus conciudadanos. Así que, bueno, pues esto yo creo que significa un poco, ¿no?, esta exposición que nos regala la hermandad de San Micasio y que, naturalmente, el Ayuntamiento, no puede ser de otra manera, pues acoge con todo agrado, ¿no?, y pues a disfrutar todos de ella, a recuperar, ¿no?, y a recordar, pues, pequeños trozos de historia de cómo eran nuestros padres, de cómo eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo vivían, y para llegar a la conclusión de que todos creían en lo mismo y todos tenían, pues cuando llegaban estas fiestas, ¿no?, a nuestro patrón, pues la misma ilusión por disfrutarlas, y, bueno, pues, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no?, reflexionar sobre todo esto y disfrutar de las fiestas y alegrarnos todos que falta nos hacen estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias. Señor Alcalde, buenas tardes, señor Ciprieste y sacerdotes de la Parroquia de El Salvador, señor Presidente de la Hermandad de San Micasio, señor Concejala y miembros de la Corporación Municipal, hermandad de San Micasio y amigos de Leganés, miembros de la Delegación y Concejalía de Cultura y Educación, el título de esta exposición es San Micasio, nuestro patrón, historia y hermandad, y es una historia apasionante, como señalaba el señor Alcalde, mirar al pasado para construir el futuro, y con testigos nada mediocres, sino gente valiente, capaz de dar la cara por Dios y por este mundo como Dios quiere. Estamos ya en las vísperas de San Micasio, y el día 11, pues, el Santo Padre abre la apertura del Año de la Fe, nuestra diócesis también de Getafe, don Joaquín María, el día 11 a las 8 de la tarde, en la Catedral, en la Catedral, en la Catedral, pues, abre el Año de la Fe, ese Año de la Fe que a todos nos tiene que llevar a revitalizar nuestra fe en Jesucristo, en su Iglesia y para ser testigos valientes y creíbles en los tiempos recios que corren. He estado 16 años en la parroquia de San Micasio, como sacerdote, 20 en Leganés, 4 aquí en El Salvador, y os pongo 3 hechos de vida que para mí son muy significativos, habría mucho más, pero recuerdo a Pilar, Pilar, una mujer catedrática de Economía en la Complutense, una mujer no creyente, y venía a la parroquia de San Micasio y recogiendo la historia de San Micasio, este hombre que se convierte en un gran pensador y se convierte escuchando a San Pablo, a San Dionisio de los Bajitas, y ese proceso de conversión a Pilar le llevó y decía, me quieran comendar a San Micasio. Pilar hoy es responsable de su congregación religiosa, es religiosa, se convirtió a Jesucristo y hoy es misionera en la República Democrática del Congre. Y ahí San Micasio tiene mucho que ver. Pienso en Jacinto, Jacinto era un enfermo del Centro de Salud Mental José Germén, y él venía a misa por las tardes, y recordáis los que celebrábamos allí, pues cuando terminaba la misa, rodeaba el altar y su último saludo era un beso bendiciendo a San Micasio. San Micasio ya está, si se lo pedimos, Jacinto en los brazos de Dios, y seguro que San Micasio le ha dado un gran abrazo a este gran amigo, a Jacinto. Y pienso en otra persona, una mujer que vive, que yo marché de la parroquia de San Micasio en el año 2004, esto fue quizá en el 2000, cuando ella la veía que rezaba y rezaba con llanto. Bueno, ¿qué le pasa? Estoy sufriendo un cáncer, y un cáncer muy fuerte, y tengo muchos santos, pero yo he nacido en el barrio de San Micasio, yo he nacido en Leganés, y me encomiendo a San Micasio y espero un milagro de él. Bueno, esta mujer se recuperó del cáncer y esta mujer vive para glorificar a Dios y hacer todo el bien que puede. Bueno, pues, en esta exposición que han preparado la hermandad, los comisarios, que habéis preparado gracias a la concejalía, pues está la trayectoria de vida, de fe, de 500 años. Aquí en las fotografías, las últimas son del 2011 y las primeras de la posguerra. Lo primero, que el primer documento es de 1600, es una página de un libro de 1600, y luego ya, pues, otros documentos de 1700, y el estandarte, como se decía, de comienzo del siglo XIX, y todo ello uniendo el amor a San Micasio, el amor a la iglesia, el amor a nuestra ciudad de Utarque, la patrona de Leganés. Pues, pues, que en esta exposición donde aparecen tantos rostros, los que aparecen en fotografías y los que aparecen, que han ido acompañando esas profesiones, y los que aparecen en la memoria histórica del corazón de Dios, que ahí están, inolvidables, Dios tiene buena memoria, pues que esta exposición nos sirva para dar muchas gracias a Dios por todo el bien que se ha hecho en Leganés, por todo el bien que han hecho estos amigos de San Micasio, y todo lo que hoy sigue construyendo y edificando esta hermandad de San Micasio, para bien de todos, patrono de Leganés. Que disfrutéis. Muchas gracias. Yo soy Jesús Rodríguez, el presidente de la hermandad de San Micasio, y hemos organizado esta exposición a la que hemos titulado Nuestro Patrón San Micasio, Historia y Hermandad. Con ella queremos ensalzar la figura del santo y la importancia de la hermandad de San Micasio en la historia de Leganés. Te contamos con tres estandartes, el de Nuestra Señora de Butarque, patrona de la ciudad, el de San Micasio, patrón, y el de los santos de Polvoranca, para mostrar los orígenes de Leganés, y además un contraste de fotografías de la primera década del siglo XX y de la actualidad. Para ver principalmente el aspecto lúdico, pues aparecen reuniones de amigos, aparecen niños jugando, pero también el aspecto religioso, en cuanto a la misa mayor, la procesión, además contamos también con documentos importantes, el principal es el acta del año 1600, el acta de constitución de la hermandad, y también el de prohibición de la fiesta por el corregidor de Madrid, de aproximadamente el año 1612. Así que os animo a todos a que vengáis, porque creo que representa a las tradiciones de Leganés, y como pepineros que somos todos, independientemente de que hayamos nacido aquí, aquellos que nos sentimos orgullosos de ser de Leganés, debemos asistir a estos actos. Así que cuento con vosotros y muchísimas gracias. ¡Gracias!